¡Hola chicas! Bueno, hoy voy a hacer otro maquillaje con la paleta de Ucambe, así que espero que si les guste, si les gustó la idea, siguen viendo este tutorial. Voy a estar utilizando la paletita de aquí y voy a estar haciendo un maquillaje en tonos neutro, como pueden ver esta paleta tiene este lado súper colorido y a este lado colores neutros, rojizos, marrones y bueno, he pensado en hacer algo neutro ya que se acerca Navidad y vamos a maquillarnos algo neutro chicas. Sí, niñas, me puse ya lo que es el primer para sombras, aquí esta vez utilicé un corrector que es mate, el de MAC, así que vámonos a difuminar en esta zona antes de colocar cualquier otra sombra y luego vámonos a colocar una sombra que sea mate pero blanquita, blanquita entre... Ok, voy a estar utilizando esta sombra blanca mate, bueno, más o menos cremita digamos y esta sombrita la voy a estar colocando aquí casi yendo pues para el lagrimal en toda esta zona en la mitad del párpado chicas, van a estar colocando y difuminándolo súper bien, todo súper bien en esta zona niñas, con una brocha que sea pues bastante gordita, esta de aquí es la de do color de la colección de piñas. Vamos a hacer todo, colocan súper bien, sellan súper bien en esta área, ahora vámonos a estar colocando un delineado. Ahora vamos a estar cogiendo un delineador niñas y vámonos a hacer un delineado este... Bueno, hay estos delineados infinitos, a ver cómo nos sale, así que voy a estar viniendo de aquí Y poquito a poquito me voy a dar la vueltica aquí, así Más o menos así, chicas Aquí creo que como que le voy a hacer un poquito más durecito Ok Más o menos así niñas, entonces ahora me voy a hacer el otro ojo Y regreso Ok niñas, ahora voy a estar utilizando esta sombra oscura marrón Voy a estar cogiendo una brocha de do color, esta es la colección de jirafas, si no me equivoco Ok Bueno, entonces ahí voy a estar cogiendo el marrón y voy a estar colocando aquí primero bastante toquecitos Así que de ahí, poquito a poquito nos vamos a estar dando la vueltita a seguir a lo que es nuestro hueso de la ceja Todo súper bien, solamente traten de concentrarse muy bien abajo de su ceja Más o menos hasta ahí, chicas Como van a ver, pues este va a ser un maquillaje neutro Y va a ser quizá un poquito más complicado que hacerte un corte Porque como es un delineado infinito, pues tienes que checar bien donde Para que tu párpado y tu ojo no se vea tan chiquito Ya que es un delineado así, verdad Y bueno, van a tener que estar manuseándose el ojo Para que puedan ver Bueno, más o menos yo de esa forma lo voy a dejar Ahora voy a hacerme esta parte de aquí Así que colocamos un poquito Y luego sigo a mi hueso Por debajo de mi hueso, niñas Por debajo Y bueno, chicas Como pueden ver, vamos creando un párpado Aunque Pues no tengamos Pero queremos hacernos el delineado infinito Así que Con tal que tengan un espacio Y sean párpado caído Pues Les va a quedar bien este maquillaje Como pueden ver En la parte de aquí Ya creé así un maquillaje Ahora solamente vamos a difuminar esta zona de aquí Para que se vea pues más bonito Entonces ahí quitan el exceso En esa de limpia brocha seca Para que puedan difuminar mejor Hablando de limpiar brochas Necesito lavar ya mis brochas Algo que no me gusta realmente Díganme a ustedes ¿Les gusta lavar las brochas o no? Antes me gustaba Les juro que sí Pero Pasando el tiempo Tantas maquillaciones Como que ya no Ya no Ya no es algo como que me digan Vete a lavar ropa No Y bueno, chicas Ahora poquito a poquito Suavemente Vámonos a difuminar todo esta área Para arriba Poquito a poquito, chicas No sea lo que quiten Un poquito nomás el exceso Y difuminen Súper bien Ok, más o menos así Porque ahorita le voy a colocar otra sombra Voy a estar utilizando esta sombra Marroncita Bajita, chicas Para sombra de transición Ok, niñas Ahora venimos Y vamos a estar agarrando otra brocha Esta de dos colores La número 07 Y voy a estar colocando mi sombra de transición Aquí encima Y voy a llegar Más o menos hasta la mitad de mi ojo Un poquito más de la mitad Y difuminando Así que poquito a poquito Nos vamos a estar difuminando Toda esta zona Ahorita no se preocupen Si queda marcado ahí un poco Porque después vamos a arreglar eso Primero tenemos que enfocarnos En nuestra sombra de transición Para que todo salga bonito Listo Bueno, como pueden ver Ahí ya va quedando De esta manera Bien, niñas Ahora vamos a estar viniendo Otra vez con nuestra sombra Marroncita Y vamos a estar checando Todo para que no se quede Marcado en ningún lado Y difuminándolo ya Colocando y difuminando En zonas que vean ustedes Que les ha faltado O les ha sobrado Para que difuminen más Ok De esta manera Ahí ya va quedando Más o menos Así Poquito a poquito Nos vamos yendo Hasta más o menos aquí Antes de la mitad de su ojo Voy a estar regresando Con mi sombra de transición Y voy a dar Una pequeñita difuminada Aquí Ya para dejarlo Eso así Ok, niñas Aquí solamente voy a empezar A colocar Colocar Bastante marroncito Para tapar Lo que es Mi delineado Poquito a poquito Así Para que quede Más o menos así Vamos a poner Un poquito De sombra negrita Aquí para sellar Todo esto Ya, chicas Para que se mire Súper negrito En esta zona Un poquito Nomás de sombra negra A toquecitos Ahora voy a estar colocando Un poquito de iluminador En el hueso De las cejas Chiquitas Para iluminar Esta zona Difumina muy bien Y ya os voy a estar Utilizando el primer De Yassi Se coloca Una gotita Solamente Un poquitito Bueno, así nomás Yo me coloco bien Un poquito Antes me estaba colocando Mucho Bueno, una gotita Nada más Y lo distribuyen En las zonas Que ven Que están sus poros Abiertos Ok Yo siempre lo coloco En toda esta parte Aquí Por aquí Y por aquí En esas zonas Nada más Ok, niñas Voy a estar utilizando La base de Rude Es una de mis favoritas Y ya se me está acabando Voy a pedir más Wow Me dura un montón La base, chicas Como Medio año A un poquito más Es que me echo Bien poquito Ok, chicas Como pueden ver Solo me echo Eso De lo que ya sobra Lo paso un poco En la frente Y la base que usé Es esta de Rude Es en el color Medio, chicas Ok, chicas Adelante es mirar mal Este de aquí Es el 01 Me ando quedando ciega Voy a estar colocando Un poquito En el medio De mi nariz A los costados Así Poco a poquito Por todas Estas zonas De aquí Aquí a los lados De mi nariz También Que es muy importante Colocarnos en esa área Para que no se nos vean Las rojeces De nuestro rostro Chicas Voy a difuminar Toda esta zona Según yo había aprendido Ya Habría puesto play Para grabar Ya Pero no estaba grabando Chicas Y yo háblame como loca Bueno Ya una vez que está Todo bien difuminado En esta zona Por aquí Por aquí Vamos a colocarnos Polvo translúcido Para sellar Todo nuestro rostro Ok, chicas Bueno Van a tener que sellar Todo su rostro Con polvo suelto Para que así les dure Más el maquillaje Y su rostro No se vea sudoso Si está un piel Este Seca Pues hidraten Muy bien su rostro Para que no se vea O sea El polvo No les haga ver Muchas arrugas O se vean Muy Así como viejitas Y bueno Colóquense bastante Hidratante Bueno Yo ya sellé Todo a esta zona De aquí Chicas Por aquí Por aquí Para hacerme el contorno Y no se me manche Feo Y luego de haber puesto Ya el polvo Todo Luego dejo Un poco de polvo A los lados de mi nariz Y abajo de los ojos Ahora voy a estar Haciéndome En la parte de abajo De mis ojos A ver Que color Yo creo que un marrón Verdad Chicas Voy a estar utilizando El marroncito De la paleta Con una brocha Así de pequeña Es la de color pop Que es la Número 29 Ese colorcito Lo voy a estar colocando En esta zona De aquí Guiándolo Para el delineado Y difuminándolo Súper bien Bueno Más o menos Así Niñas Voy a pasar A hacerme El contorno Así que voy a estar Colocando En esta zona Abajito De mi hueso Se podría decir O en el medio De esto Y esto Miren Pero más para acá Y un poquito Aquí abajito En la papada Ya con lo que sobra Siguen difuminando Y un poquito En la frente Si tenemos mucha frente Yo no me pongo tanto No tengo tanta frente Bueno Lo estoy haciendo Para navidad Yo creo que Va a quedar bien Para navidad O por cualquier fiesta O hasta Para un matrimonio También queda Súper bien Este maquillaje La verdad es que A mí me gusta Es toda clase De maquillajes Para Matrimonios Queda súper elegante Y muy bonito Ya que todo Es difuminado Voy a estar utilizando El rubor De color pop Este tono De aquí Y es un coralito Chicas Más o menos así Pero tiene un poquito De brillito Que van Pónganse A sonreír Un poquitín Y colóquenselo En sus Manzanitas Listo Y chicas Voy a estar colocándome Unas pestañas Que vienen De aquí Un poquito A más Que son ideales Para los ojos De párpado Caído La verdad Es que me encantan Y bueno Son de la marca De Beauty Kimochi Así que Vámonos A Colocar muy bien En esta zona Listo Y bueno chiquitas Ya quedaría pues Las pestañas De esta manera Espero que si les haya gustado Este maquillaje Les puede servir A las que tienen Párpado caído Con espacio O párpado encapotado También con espacio Así que bueno Utilice para las pestañas Inferiores La máscara De Otsuo Chicas Que es súper buena Se los recomiendo Y ahora voy a estar Haciéndome Pues colgándome El iluminador Voy a estar utilizando La paleta De color pop Que trae ese iluminador Que es medio cremoso Y es el nombre Aquí lo pueden ver Para que lo busquen En su página Que lo voy a estar dejando En la cajita De información Así que bueno Entonces voy a estar Colocando un poquito De iluminador En la parte Encima de mi pómulo Y difuminándolo Súper bien Por aquí Luego un poquito Encima de los labios Un poquito Aquí abajito Y otro poco Por acá Ok niñas Bueno entonces Vamos a estar Aquí ya Repasando un poquitín Y listo Y ahí quedamos Chiquitas Pericas Luego voy a estar Utilizando Un poquito De iluminador Para la puntita De mi nariz Y lo difuminan Y luego Aquí en el centro De mi nariz Chicas Y también Pasan a difuminarlo Un poquito Y bueno Ya para finalizar Lo que hace El look De todo Y solamente Faltarían Los labios Voy a estar Colocando Un color Plateadito Yo creo que Doradito Este color De aquí Chicas Ese Colorcito Doradito Lo voy a estar Colocando Aquí abajito Menos Antes de llegar A la mitad Chicas Ya que no voy a estar Colocando Iluminador En la parte De aquí De lagrimal Así que Me vine aquí Abajito Y bueno Pues ya los ojos Quedarían De esta forma Ahora sí Vamos a buscar Un labial Bien hermoso Este maquillaje Yo creo que Va a quedar Súper bonito Puede ser también Un labial rojo Pero aún siento Que me probé Un labial rojo Pero siento Que no me queda Muy bien Hoy día Así que elegí Este labial De color Bob Que es One One Este de aquí No sé si pueda Enfocar bien Pero me encantó Se ve súper bien Con el look Y bueno mis Quimuchitas Quimuchitos Espero que este look Si les haya gustado Espero les haya ayudado Espero lo practiquen Espero lo prueben Que les va a servir Para párpado caído Párpado encapotado O para los ojos chinitos Que bueno es lo mismo Porque se les cae todo Si les gustó este look No se olviden Dejarme sus deditos arriba Y también compartir este video Si les ayudó De esa manera Me apoyarían un montón Chiquitas Muchas gracias Por ver este video Hasta este punto Y nos vemos Hasta el lunes Chicas Así que no se olviden Activar su campanita Para que así No se pierdan El próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!